¿Vas a ir o no en la noche? ¿O en la noche? ¿O en la noche? No. ¿Puedes mentir? Ah, bueno. Quería que me dijeras, no, no quiero que vayas, pero pues no me dices. ¿Y te dije que no? ¿Tu casa no fue ahí? No, tenías que decir, no, usted no va a ir a ningún lado, a la verga, no vas a ir, eh. No dices nada, nomás dices, ok, pues vete. No, no vas a ir, porque luego usted puede borracha, con una que le pongo ya no borracha el punto. No, con la mitad, ¿cuál una? Ya quisieran que sea una. ¿Con la mitad? Sí, pero ni me pongo borracha. ¿Cuándo hace leche el punto? No. Ey. Ey. A ver, ¿y a la verga? A la verga. ¿A tu? Es que me gusta como lo dices. ¿A tu me suena bien? No. A la verga. A ver, ¿tú? Sí. Sí. Yo lo digo más, más cabrón. Le digo, a la verga. ¿Qué le hizo más largo? Yo lo digo más matón. No, yo le digo sí, rápido, a la verga. Sí. Yo sí espanto, ¿eh? Tú no. Está ahí en la verga todo. A ti te van a decir, ¿a la qué? Y se van a reír. Sí. La verga todo eso. No te caen. ¿Se tiraron encima ya? No, ya va a venir, por eso me estoy escondiendo. Pándolo a la verga. 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 No curveo, ando derecho, no desisto, me gusta lo bueno, No le aflojo y me gusta chiquilla Pero esa plebita bonita chiquita la traigo en la mira No más salgo a verla y a buscarla Si no la yo me entran más ganas de robármela el fin de semana Cuando ande con amigas, su hermana, su prima, su mamá y su tía Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepan me gusta, me encanta Me traes arrastrando las patas Y aunque todos no me quieran chiquita, tú me traes loco mamacita ¡Ay paturo! Porque me ves con pechera, los rifles los traigo por fuera Es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño Escucha mamacita lo que te digo Si tu mamá te dice lo contrario, al contrario dile que te amo Y a lo que nos dedicamos no es nada malo, échame la mano Si no, no respondo y mañana te andará buscando Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta Me traes arrastrando las patas Aquí te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me gusta Te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me gusta